Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso. Para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024. ¿Es irresponsable tener hijos después de los 50 años? Ya lo conversamos. Mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos. Este es ombliguito de la semana. Estamos en el mes de abril. Muchas cosas muy grandes que están pasando para el show de Chiqui Baby. Así que muchas gracias a todos los que nos apoyan y siempre escuchan este programa a través de Spotify, a través de esta estación de radio o cualquier otra plataforma digital como Foria. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy me acompaña Tomy Fernández y César Muñoz. Tomy, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Aguas, hay que cuidar el trabajo más que nunca. De manera oficial, despiden a un presentador de noticias y toma su lugar, inteligencia artificial, que va a costar unos cuantos centavitos comparado con esta persona. Te platico en dónde fue más adelante, Chiqui Baby. César Muñoz, ¿qué tenemos en el mundo de la farándula? Oye, vengo muy bien acompañado a la cabina de radio. Me traje a Bastiancito, mi perrijo de 15 años, el viejito que me queda, el viejito. Pero mira, hablando de animalitos, cosas tan lindas. Oye, ¿quieren boicotear a Ezequiel Peña por lo que pasó con uno de sus caballos? Te tengo que platicar esto que está muy fuerte y muy triste. Me desgarra el corazón y además. Oye, don Pedro Rivera, don Pedro Rivera, de 80 años de edad prácticamente, ¿podría entrar a la casa de los famosos, Chiqui Baby? No, ¿a cuál? No, sí. No, pues te lo cuento más adelante. Espérate. Ay, me vas a dejar en asco. Oigan, al regresar, ¿ustedes saben por qué podrían ser vetados de un parque de diversiones como Disney? No vayan a hacer esto. Pongan nota porque les puede pasar a ustedes. Ya regresamos con eso y más. Aquí en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuches a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores. Oigan, dice una mujer que ya sabe la razón por la cual podrían prohibirte tu entrada a los parques Disney de por vida. ¿Será? Muchas veces, familiares nuestros lo han hecho y se nos hace hasta gracioso lo que te voy a platicar. Sea en un aeropuerto, sea en un parque de diversiones. Ventajosamente, señor Muñoz, la gente va y aplica para que le den una silla de ruedas con este programa que se llama Servicio de Acceso a Discapacidad. Tú, César Muñoz, tienes una hermana con unas capacidades diferentes y seguramente cuando tú llegas y no hay silla para ella y alguien perfectamente sano la agarró, me imagino que te molesta. Por supuesto, claro. Y lo mismo pasa en los estacionamientos. Cuando alguien ocupa el lugar de un incapacitado y que otra persona con trampa lo agarre el lugar. Bueno, Chiqui Baby. Pues esta morra que de nombre Stephanie, así como tú, se dedica a dar documentales y a orientar a la gente cómo sacarle ventaja a los parques, pero advierte lo que se dio cuenta. Disney, si te cachan una mentira, Chiqui Baby, usando una silla de ruedas y no la ocupas, te hacen van, te expulsan del parque de por vida. Ah, pues me parece muy bien porque me parece primero que nada una falta de respeto. Incluso tú estás contando esta historia y me remonto a que un famoso ya lo hizo. ¿Se acuerdan? De Justin Bieber. Lo hizo, pidió uno de esos carritos que son como motos para gente privilegiada o que tiene una discapacidad o una capacidad diferente. Y nunca supimos por qué, pero en realidad, pues él no es hándicap. O sea, entonces sí me parece muy mal que la gente lo haga, pero muy bien que Disney los vete. Sí, de por vida muy bien. Pero mira, a veces puede ser un joven como Justin Bieber que, por ejemplo, trae la pierna quebrada, una fractura, un desgarre muscular y también es válido, Chiqui Baby. O sea, a veces sufrimos accidentes temporales, coincide con que vamos a Disney y podemos pedir la silla, pero que sea válido. Sí, ahí no hay ningún problema. Le digo, si te cachan mintiendo por tomar ventaja, adiós, amigo, de por vida te expulsan del parque, Chiqui Baby. Oigan, ¿ustedes creen que sí hay una edad para ser mamá? ¿Ustedes creen que debería uno de tener conciencia de a qué edad es la edad límite de ser mamá? O sea, lo quiero platicar al regresar. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en Mitote. El show de Chiqui Baby. Bueno, en los últimos días se ha dado a conocer esta historia de una actriz casada con un influencer que se llevan 30 años de edad, de diferencia de edad. Y pues yo sí soy de la idea que para el amor no hay edad. No, te puedes enamorar. Que yo lo veo raro y los veo y como que siento que no hacen match, pues es una cosa, esa es mi percepción. Yo no sé qué opinen ustedes. ¿Tú lo ves raro o no, César? Mira, yo no lo veo raro, pero sí parece la abuelita con el nieto o la mamá con el hijo, la tía con el sobrino. Pero a final de cuentas, como bien dices tú, para el amor no hay edad. Yo estoy a favor de que cada quien con su cada cual no importa la edad. Yo creo que es una vil tontería. Perdónenme que sea tan franco. En mi opinión, y no soy dueño de la verdad, en mi opinión, cuando la relación anda por los 10, 11 años, de diferencia de uno o de otro, creo que la relación es manejable. Pero ya 30 años se me hace un disparate, Chiqui Baby. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta mujer, la que tú mencionas, Ailina Lozano, le lleva 30 años. Le lleva 30 años, Chiqui Baby. Cuando en 20 años más, ella ya va a estar muy ruca. El tipo va a estar con ganas de vivir y la responsabilidad del chamaco, que esto no es un chiste, Jimonitis. Y obviamente en este aspecto lo vemos mucho más hombres más adultos con mujeres más jóvenes, como por ejemplo el caso de Mark Anthony y su esposa, ¿no? Sí, sí. Y a veces, pues la verdad, culturalmente esa lo hemos visto como un poco más normal. El punto al que quería llegar es de que obviamente para el amor no hay edad, te puedes enamorar. Pero cuando ya se ponen a pensar en tener hijos, como esta pareja de la actriz colombiana, Alina, con su novio, esposo, Jim, acaban de anunciar que están embarazados y ella tiene 55 años. Al regresar, yo quiero que ustedes me digan si esto creen ustedes o no, que es irresponsable. Al regresar, burro. Ya te tenemos lista grande, ¿eh? A ver. Es irresponsable, y lo digo como mujer honestamente y a lo mejor se van a sorprender con mi respuesta, pero ¿ustedes creen que es irresponsable tener hijos a cierta edad, como por ejemplo los 55, 56 años, César? Claro, por supuesto que es irresponsable, Chiqui Baby. A mí me enseñaron desde pequeño, allá en Encarnación de Díaz, en La Chona, Jalisco, que las mujeres normalmente la edad promedio para tener bebés sería de 20 a 37, 38 años. Incluso tú, cuando tuviste capriculú, no sé si ya rebasabas los 38, pero ya eras un poco adulta desde mi punto de vista. Bueno, bueno, acá César es súper doñita, o sea, creo que estás exagerando. Ya estamos en otros tiempos, o sea, los tiempos sí han cambiado y la tecnología y la medicina nos han puesto en otro lugar. Pero también uno tiene que ser consciente, aunque lo hagas a través de un proceso de fertilidad in vitro, Tomás. Mira, yo creo que es un acto muy irresponsable, que es tu pregunta inicial, compañera. Hay gente que se me acaban las palabras para expresar mi frustración y coraje, pero al final de cuentas es su decisión. No tiene mucho, César, que dimos la nota de Robert De Niro, que tiene 80 años, por Dios. Hay un rumor muy grande que no está confirmado aún, don Pedro Rivera, César. ¿Qué edad tiene don Pedro? Sí, también. Según el 77, yo pienso que más de 80, pero de todas maneras, qué irresponsabilidad. Ahora, en el caso de Robert De Niro y don Pedro Rivera, no los justifico para nada, pero son hombres, las mujeres son muy jóvenes, y las mamás de sus hijos son jóvenes y les van a dejar mucho dinero para que saquen adelante. No se trata de eso, chiqui baby. No, yo sé. ¿Estás de acuerdo? Hay uno más en la lista, porque hicimos la tarea, perdón, patrona, uno más. El comediante Oscar Burgos, ex esposo de Carla Panini, mejor conocido como el perro Guarumo, también ya tiene 65 y acaba de anunciar hace unos días que su mujer está embarazada. Yo sí creo que es irresponsable, y yo te soy honesta, yo incluso tengo 42 años, y a esta altura me la pienso, y digo, tampoco quiero ser tan grande, y yo creo que mi edad límite sería los 45. Más de eso, no tendría un bebé. No tendría un bebé. 45 años. 45 es mi edad límite. Oye, a la Mari se embarazó a esa edad. Sí, claro. Sí, pero no, ya son muy adultos. Bueno, tú ni lo vas a cuidar, tú ni lo vas a cuidar. ¿De qué te preocupas tú? Ni hijos quieres, no pines. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Oye, es cierto, ya que estábamos hablando de Don Pedro Rivera que dicen pudiera ser papá próximamente, es un chisme rumor. Oye, y que también se está diciendo que lo están buscando las producciones de La Casa de los Famosos, y digo La Casa de los Famosos y las producciones, porque recordemos que hay dos, hay una en México y hay una en Estados Unidos. Exacto. Hay varias. En Colombia también hay otras. Sí, 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 y en Europa también. En Colombia ni lo conocen. Bueno. No, 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 hay que ser honestos. Fíjate que efectivamente Don Pedro Rivera acaba de decirlo públicamente que él levanta la mano, alza la voz porque quiere entrar en la próxima temporada de La Casa de los Famosos. No le importa si es en México, en Estados Unidos, obviamente sería mucho mejor acá en Estados Unidos porque es más conocido, pero dice que tiene mucho que contar y compartir en un reality show que no le importa estar encerrado tres, cuatro meses, que está seguro que llegaría a la final, es lo que dice Don Pedro Rivera que no le caería mal el premio de doscientos mil dólares y dicen que esto ha puesto a moverse ejecutivos de ambas partes, de ambas televisoras, tanto en México como en Estados Unidos y que ya lo han contactado y ya inician pláticas desde ahorita, Chiqui Baby. O sea, podría ser para México o podría ser para Estados Unidos el año próximo. Pudiera ser una buena, una nueva versión, Chiqui Baby, que se llame El Asilo de los Famosos. O sea, gente de la tercera edad. No, César, por Dios, o sea, sí. Bueno, pero espérate, no critiquemos a Don Pedro, si estuvo Laura Bozzo ahí, que no es de Don Pedro. Yo creo que para el rating sería muy bueno, para su salud, quién sabe, a mí me preocupa un poco la salud. Pero tienen médico de cabecera en la casa de los famosos ahora sí, si vemos que se pone maldito. Ni mención, ni menciones los doctores porque luego ya sabes la versión de Tali lo que dijo que le dieron medicina además. Pastillitas, sí. No, ahí van, ahí van, ustedes a desviar la información. Te dije que ese día no comió todo el bendito día por necia, así como alguien que tú ya conoces, no comió. no me confundas a mí con Tali. Vamos a regresar con la casa de los famosos porque yo veo mucha gente enojada, incluso aquí, el porrista número uno de la casa de los famosos dice que ya no la quiere ni ver. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu Chiqui Baby. Dígame mi amor. Ya los domingos y lo digo públicamente, este domingo me fui, dejé Telemundo o Telefraude como se le dice ahora y me fui a Univisión ¿Pero por qué? A ver. Porque, porque mira, yo no sigo el reality todos los días porque obviamente a esa hora yo estoy trabajando en televisión también, pero sí he leído los comentarios de miles y miles de personas, la inconformidad, el enojo, la frustración porque evidentemente según lo que leo y Tommy es el experto, Telemundo ha hecho un fraude tremendo con esto de la casa de los famosos. Hay un libreto de por medio, ya todo se ve fingido, no es real, están haciendo cosas que obviamente no son orgánicas, no son naturales y están manipulando a los jugadores dentro del reality Chiqui Baby y eso no se vale, de ninguna manera se vale. A ver, a ver, siendo muy honesto, o sea, ya escucha a César, ¿qué les sorprende? Así ha sido cada temporada, Tomás. Pues mira, Chiqui Baby, en honor a la verdad, quiero pensar que las dos televisoras tienen gente que trabaja produciendo esto diferente, aunque sabemos quién lo produce, que sea el de amor, pero Televisa es muy diferente, muy, muy, muy diferente a Telemundo. O sea, ¿crees que manipulan todo? No, mira, Chiqui Baby, vamos por partes, son historias forzadas, porque todos los que están ahí, todos son actores, algunos son cantantes de medio cachete, modelos que nadie conoce y no saben actuar, y entonces Chiqui Baby, les inventan romances, les inventan peleas, pero se ve súper fingido que la gente no es tonta. Número uno, Chiqui Baby, ahora con las redes sociales, influencers de verdad hacen encuestas donde la gente, la gente real vota y te das cuenta quién está hasta abajo, Chiqui Baby, quién va a salir y no nada más uno, son muchos influencers. ¿Y qué pasa? Telemundo lo salva. Entonces ya la ha perdido credibilidad. Es muy complicado engañar a la gente hoy en día. Hay que ser más creativos, un tache, pero grandote para Telemundo, Chiqui Baby. Obviamente ella no va a hablar porque participó en esa televisora y es una dama que respeta sus empresas. Es cierto. No como tú y yo, somos unos gatos. Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp de Chiqui Baby y sé parte del show. 323-690-3557 323-690 3557 Muchísimas gracias, mis amores. Mándenos un WhatsApp ¿a qué número, mi querido Tommy? 323-690-3557 El WhatsApp de Chiqui Baby y ahí le va de nuez para que lo apunte. 323-690-3557 Oigan, esto está muy interesante la historia de estos padres de un menor que si recordemos asesinó a cuatro de sus compañeros en una escuela en Michigan y ahora son los padres que esperan una sentencia. Este es un caso histórico y tú nos tienes más detalles de qué fue lo que sucedió y cómo está el asunto Tommy en este caso. Recordemos que el hijo de esta pareja Chiqui Baby lo atraparon con vida y ya fue sentenciado. Pero estas cosas que están pasando me da mucho gusto César, van a marcar un precedente porque era nada más ¡Ay, pues pobrecitos! Todo el mundo decía lo mismo salía el presidente nuestras oraciones y pensamientos con los papás pero nadie tomaba responsabilidad en serio porque casi siempre el atacante se mataba Chiqui Baby ahora se comenzó con acusar a los papás por negligencia por no cuidar las armas de la casa porque el chamaco que hace la matazón pague y los papás van a recibir entre 10 y 15 años que es la recomendación del fiscal Chiqui Baby al bote toda la familia Chiqui Baby Me da tristeza pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque yo creo que como padres tenemos cierta responsabilidad de educar a nuestros hijos de darles bienestar etcétera, etcétera cuando por ejemplo tú como padre tienes un arma que tu hijo después usa para quitarle la vida a alguien más tú tienes algo de culpa definitivamente yo creo que los hijos son reflejos de los papás sobre todo cuando son menores de edad tienen que ser responsables como bien lo dices los papás con esta cuestión de las armas los pleitos el bullying la violencia en general entonces qué bueno que se aplique de esa manera la ley así la cosa pero oigan al regresar ¿saben qué? yo creo que ya no voy a tener hijos es algo que tengo que decirles las razones al volver el show de Chiqui Baby estás con con esa voz tan linda ¿cómo no? ¿qué? con esa voz de Chiqui Baby ¿cómo no? mira mucha gente mucha gente me pregunta actualmente que si quisiera volver a ser mamá e incluso por ejemplo estos últimos días que Capri Blue ha estado un poquito enfermita con temperatura y gripe y así estás por cada ratito ¿no? la gente que tiene hijos chiquitos o tuvo sabe a qué me refiero entonces a veces como que me dan ganas pero a veces digo no, ya no tengo mucho trabajo todavía estoy contemplándolo pero después de leer esto creo que ya no voy a ser mamá y fíjense que realmente si ustedes analizan esto es una realidad el ser madre te envejece el embarazarte por cada chiquillo que te embarazas puedes lucir más vieja y por eso yo siento que hay muchas mamás que tienen hijos tres hijos ¿no? y luego los comparas con el papá y tienen la misma edad y la mamá se ve más acabada por cada embarazo la mujer envejece tres veces más que alguien que no tiene un bebé ¿estás de acuerdo tú Tommy? 100% chiquibaby es más tuve la oportunidad de ver ese estudio que César o sea no es que piensen los doctores está comprobado o sea hicieron este estudio con dos mil mamás y se comprobó que por cada chamaco como dice la patrona la mujer envejece tres meses así que es que tuvieron de a catorce ya te imaginarás chiquibaby ya te imaginarás los hijos te chupan vida de alguna manera y es cierto te chupan edad te chupan parte de ti los hijos los hijos y también los maridos te chupan la juventud que barbaridad pero si ha chupo gracias a Dios gracias al botox y todo cállate yo trato muy bien a mi marido pero la verdad que sí mira las trasnochadas no comes igual te preocupas más estás más estresada evidentemente el tener hijos señora es una bendición para muchos es un milagro pero también es mucha responsabilidad ¿qué tal mi inglés? Cesarín al regresar quiero hacerte una pregunta muy personal ¿estás escuchando el show de tu chiquibaby mis amores gracias por estar con nosotros oigan yo quiero hacerle una pregunta mi querido Cesar porque sé que el otro día nos compartiste algo muy personal que era pues la pérdida de alguien de tu familia tu mascota y rompiste en llanto aquí nos compartiste eso y te agradecemos por eso pero quiero saber después de estos días ¿cómo estás? qué bueno que me preguntas chiquibaby porque lo voy a compartir con todo el público y me lo han preguntado en redes sociales estoy mucho mejor más tranquilo estoy más contento me he resignado obviamente nunca reniego de las decisiones de Dios Diosito me prestó a Osito por 10 años 5 meses pero algo que me puso muy tranquilo y esto es lo más importante que unos días después de que Osito murió me habló su veterinario que vino por el cuerpecito del perrito cuando había muerto y me dice Cesar te puedo confirmar que Oso murió de muerte natural fue un ataque al corazón porque yo sentía como culpabilidad yo pensaba que a lo mejor había tragado algo así se dice había tragado algo que tenía veneno o alguna droga porque de repente en el área que vivo pues tiran droga en la calle la gente de pronto y entonces yo tenía esa culpa chiquibaby no murió de un infarto dormidito en su camita esto ya está confirmado por el veterinario y eso me deja muy tranquilo muy en paz fui un gran papá perruño le di lo mejor que tuve de mí calidad de vida todo lo mejor y eso me deja mucha paz y estoy contento ya estoy en paz que bonito nos da mucho gusto y te agradecemos por compartir esto ahora al regresar hablando Tommy del tema porque perder a un ser querido a una mascota alguien que es parte de tu familia es muy pues muy importante ¿no? y debe de ser muy difícil y hay un artista que en estos momentos está siendo fuertemente criticado incluso hasta cierto punto lo quieren hasta boicotear en las redes por utilizar animales en sus shows y debido a la razón pues que se le murió uno en pleno acto ya le contamos más detalles al regresar Oigan hablemos de Ezequiel Peña que bueno en los últimos días se ha viralizado unas imágenes pues bastante fuertes en donde en pleno jaripeo pues se le muere uno de sus caballos unos de esos de pura sangre y ahora la gente pues lo está criticando y dicen que lo boicoteemos que lo cerremos de las redes sociales César ¿tú qué opinas acerca de este tipo de actos ecuestres que al final del día pues son parte de nuestra cultura? Mira yo no estoy muy de acuerdo y la gente lo sabe a favor de los animales que son explotados laboralmente hablando que trabajan en cualquier cosa en los circos por ejemplo en las calandrias en México en los jaripeos en las charreadas etcétera lo que sí también debo de reconocer que Ezequiel Peña al igual que Pepe Aguilar tratan muy bien a los animales eso sí me consta yo he ido al rancho de Ezequiel Peña los alimentan muy bien tienen médicos de cabecera los tratan muy bien sin embargo esto que vimos en las redes sociales la muerte del caballo en pleno espectáculo ecuestre de Ezequiel Peña dicen los que bien saben que era por tanto estrés que evidentemente murió de un infarto al corazón según sabemos por tanto estrés y por tanta carga de trabajo a pesar de lo bien que los cuidan Chiqui Baby entonces ay no o sea a mí me parte el corazón esto me permite mi muy humilde opinión que no es tan humilde Chiqui Baby a ver sí es más humilde que no adelante Chiqui Baby en cuanto pasó este incidente Ezequiel Peña obviamente se cae del caballo porque se vio que empezó a moverse el caballo y él siguió cantando con el micrófono en la mano pero se fue directamente al corazón a darle como empujones al corazón él sabía lo que le estaba pasando obviamente ok ahora es el segundo caballo que se le muere en un acto en vivo Chiqui Baby el segundo caballo te digo él sabía lo que le estaba pasando evidentemente reciben cierto tipo de estrés él lo sabía compañera y me parece un tanto cruel abusar de los animales así pero también también ellos que son amantes de esta cultura también los aman así como César ama a su perrito o sea no debió de haber sido shocking para los que estuvieron ahí pero también para él perder a un caballo de esta magnitud yo amo a mis perritos y nunca los pongo a trabajar nunca jamás en la vida Chiqui Baby bueno ya volvemos su hermosura me ha renombrado por sus encantos lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de tu Chiqui Baby oye hablemos de género regional mexicano y la verdad es que este chavo Luis R. Conríquez a mí me gusta mucho su estilo de cantar se ha hecho popular por hacer duetos con grandes como Gerardo Otis Julián Álvarez incluso el Canelo es amigo y fanático de él recientemente se supo más de él porque él salió a las redes sociales hablar de su vida personal entonces ahora cuando le toca hacer una promoción de un disco no quiere César que le pregunten de eso a ver a qué estamos jugando pues le molesta Chiqui Baby evidentemente le molesta al igual que un Remy Valenzuela en su momento o sea que sabes que se supo todo el escándalo de violencia etcétera y entonces cuando llega el momento de enfrentar a los medios de comunicación en persona en una conferencia de prensa y les tocan estos temas que son muy delicados ellos no quieren hablar de esto lo que sí quería hablar Luis R. Conríquez es de su nueva colaboración musical con Joan Sebastián a través de la tecnología como homenaje tributo a Joan Sebastián pero pues mira que sacatón o sea y te lo digo que sacatón porque primero ventila el mismo lo de la novia lo de la esposa lo de los golpes y todo esto y ahora no quiere hablarlo frente a las cámaras mira chiquibaby hoy en día es muy difícil engañar a la gente muy difícil claro esto es un intercambio si un programa de radio como el nuestro un programa de televisión únicamente se dedica a echarle porras y presumir lo que van a sacar sus novelas sus películas pues no tiene sentido compañera es un intercambio tú les promocionas eso y les haces preguntas que te van a dar a ti contenido para que la gente pueda escuchar cosas distintas entonces nada más decir esto sí esto no pues que se vaya Freddy Espárragos si era de lo único que le preguntaban ahora yo te voy a ser honesto ese es el trabajo de la prensa aquí creo que estuvo mal asesorado porque entonces debió de haber contestado una pregunta y o sea le hizo falta callo para el mundo del negocio del entretenimiento como que lo bueno para él es cantar pero no para atender a la prensa y a mí sí me gusta la verdad a mí no pero bueno el show de Chiqui Baby lo último de la farándula con el rey de los espectáculos si quieren mejor me voy Chiqui Baby de los espectáculos ya papi pero pues también sabes eso bueno Tomás originalmente yo iba a brillar solito con Chiqui Baby en el show pero luego se fueron metiendo como la humedad como las cucarachas es más hoy no quiso que Luis Garibay viniera y luego luego te metiste entonces oye Pilar Montenegro te acuerdas de Pilar Montenegro de quítame ese hombre del corazón que fue su único oye se dice mucho ¿no? pero pero sabes que a mí me gustó me gustó mucho en Garibaldi no era la más guapa pero para mí era la que mejor cuerpo tenía no cuerpazo y carismática hay que decirlo y de las que mejor cantaba porque recordemos que en Garibaldi pues prácticamente nadie cantaba si acaso Patti Manterola y Pilar Montenegro porque de los chavos no cantaban ellos mismos me lo han platicado a mí ahora que los tuve o sea ellos mismos reconocen que que no son cantantes le echan ganas que es muy diferente ¿verdad? fíjate que Pilar Montenegro reapareció hace un par de días en las redes sociales digo reapareció porque subió una fotografía con un mensajito Pilar Montenegro donde se ve guapísima con un cuerpazo con las boobies todo esto muy sexy pero dicen dicen varias cosas que esta fotografía es muy vieja en primer lugar y en segundo lugar dicen que es una fotografía retocada o hecha con inteligencia artificial o sea que realmente Pilar Montenegro ahorita en la actualidad no está así porque según rumores está muy enferma chiquibaby Pilar desde hace mucho tiempo que por eso no se le ve en ningún lugar públicamente que mala onda la verdad se dicen muchas cosas acerca yo de lo que escuché es que tiene múltiple esclerosis y que estas fotos efectivamente no son adecuadas a como está ahorita pero pues a lo mejor las pusieron para que pues la gente no especulara sobre despistar un poco el asunto pero pues bueno a todos en la vida nos puede suceder algo así que lo que sí es que Sergio Mayer y otros compañeros de Garibaldi han querido ir a visitarla le hablan por teléfono o por whatsapp que no conteste el teléfono puro audio de whatsapp o mensajes de texto y que Pilar se ha negado a recibir a nadie o sea no quiere visitas desde hace mucho tiempo entonces hay algo raro hay algo raro que lamentable porque me imagino que para una mujer tan guapa y tan talentosa estar con esto de las cloriosas es múltiple debe ser muy difícil y me imagino que para sus compañeros Chiqui Baby ya pasaron este problema con Javier el que se quitó la vida que estaba pasando por problemas y se encerró en su mundo y de repente le quieren ayudar pero no se deja Chiqui Baby pero bueno gracias Cesarín por esa información vamos a regresar con el abogado Jorge Rivera más adelantito tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford mantente informado con lo último en inmigración aquí en el show de tu Chiqui Baby arrancamos mis amores con este segmento de inmigración que ustedes tanto buscan cada semana abogado que tal como está abogado Jorge Rivera muy bien Chiqui Baby hoy tenemos un tema bien interesante de los permisos de trabajo que bueno saludarlo como siempre es un placer hoy estaremos hablando de inmigración que ha extendido este departamento permisos de trabajo automáticamente escuche muy bien para 800 mil inmigrantes ahora la pregunta es abogado quien califica Chiqui Baby para calificar para esta extensión no es que todo el mundo es elegible son hechos 800 mil y tienes que someter una aplicación para la renovación a partir de octubre 23 octubre 27 del 2023 el año pasado hace 6 7 meses tenías que haber sometido esa solicitud para que te den la extensión que ya es por mucho más tiempo y abogado por cuánto tiempo es esta extensión anteriormente estaban dando la extensión por solo 6 meses pero ahora la están dando por año y medio y todo es por los grandes atrasos de inmigración para que nuestra gente mientras está renovando no se quede sin el trabajo por falta del permiso ahora abogado de repente hay gente que comete errores creo que es importante que la gente reciba la instrucción correcta en cómo aplicar al regresar le voy a preguntar a usted cómo se puede aplicar para un permiso de trabajo pero antes no sea malito regáleme su número de teléfono para que la gente le llame directamente abogado y para ayuda con inmigración 888-578-2276 lo repito 888-578-2276 o que lo busquen también en todas las plataformas sociales como abogado de inmigración Jorge Rivera ya me aguanta ahí abogado claro que sí aquí te espero el show de chiqui baby mantente informado con lo último en inmigración aquí en el show de tu chiqui baby 800 mil inmigrantes automáticamente tendrían una extensión de permiso de trabajo ahora cómo funciona esto de la extensión yo no lo había escuchado abogado bueno mira para recibir la extensión tú tienes que someter la aplicación del permiso de trabajo cuando tú sometes esa aplicación con su money order y todo lo que cobra inmigración ellos te van a mandar un recibo conocido como la antorcha y en ese recibo va a decir que el permiso de trabajo que está renovando el que ya está expirado está extendido automáticamente por año y medio 540 días cómo se puede aplicar para este permiso de trabajo para aplicar se ocupa un formulario que se llama la I765 tanto personas que están aplicando por primera vez como los que están extendiendo es que someten este formulario y lo importante es poner obviamente toda tu información pero hay una parte que te exige un código y ese código corresponde a la base legal por ejemplo si es asilo C08 si es residencia C09 si es TPS aprobado A12 y así sucesivamente ese código tienes que confirmarlo con tu abogado para que no te vayan a negar el caso si es bien importante abogado un pequeño error y nos puede costar muchísimo para que la gente nos meta la pata y vaya bien asesorada a donde le pueden marcar usted directamente abogado me pueden llamar al 888 578 2276 lo repito 888 578 2276 eso gracias mi abogado un abrazo cuídate mucho el show de Chiqui Baby Alexa pon el show más perrón de la radio now playing Chiqui Baby así la cosa mis amores gracias al abogado Jorge Rivera por su información pero ahora vamos a hablar de lo que sucedió con un niño hispano de 3 años él encontró un arma debajo del sofá de la casa de sus padres evidentemente ¿qué crees que pasó? Tomás platícales este niño hispano tristemente señor Muñoz encontró el arma como dice la patrona se disparó solito y se quitó la vida una tragedia impactante su papá identificado como José Hilario Abreu de 28 años señor Muñoz fue detenido y va a ser procesado como responsable como negligente de tener un arma cargada dentro de casa con acceso a menores de edad pero no importa la pena que te vayan a dar ¿cómo te quitas esa culpa de que tu hijo de 3 años se quitó la vida por una tontería tuya? no, no, no o sea no hay no hay manera de explicarlo yo si vuelvo a lo mismo ¿no? o sea qué pena qué tristeza qué tragedia si no hubieras tenido un arma en tu casa no hubiera pasado simplemente ¿para qué tienes un arma en tu casa César? yo la verdad es que yo no estoy a favor de tener armas que la tengan quien sea policía militar alguien que se dedique al área de la defensa de la seguridad de las personas y de nuestra comunidad pero una persona común y corriente discúlpenme esto de es tu derecho constitucional señores estamos usando las armas en momentos donde no se deben usar la están agarrando nuestros niños menores de edad y están pasando estas cosas ¿quién tiene la culpa? tú muchos de estos casos los padres van a la cárcel porque está pasando ya en casos aislados pero está sucediendo están enfrentando cargos de homicidio los dueños del arma y muchas veces son los padres el show de Chiqui Baby estás escuchando el show de Chiqui Baby de Costa a Costa Chiqui Baby Show ay esto está bueno está bueno para comentarlo compadre esta es una nota oh my god y sí que es oh my god porque miren este es el caso una pareja no estaba pasándola bien ¿va? la mujer encontró en la intimidad a su marido con su sobrina adolescente o sea ya escuchen la historia trágico la mujer que hace va y le corta el miembro al hombre ay no no por coraje por lo que sea yo no digo que esté bien pero la mujer lo hizo lo más sorprendente de la historia quieren saber qué es por favor que el hombre infiel de origen brasileño regresó con la pareja regresó con la mujer que le cortó el miembro explícame eso de alguna manera César Muñoz no no te explico más bien me pregunto además la ex mujer que le cortó el miembro regresó con él también o sea si ya o sea después de eso no o sea la perdonó la perdonó de edad o sea también eso es un delito no o qué ella fue a la cárcel evidentemente esta casa fue muy sonado en Brasil cuando pasó ella se llama Dayan Dos Santos y él Gilberto Noqueira fue muy sonado ella fue a la cárcel por esto ¿verdad? a él le pudieron reconstruir aquelito ¿verdad? ella cumple su sentencia y se vuelve a juntar se vuelve a juntar ay no 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 pues qué afán de martirio de tortura hoy traes puras perras compañera bien la verdad es que está bueno la verdad es que yo me gustaría tocar este tema porque la infidelidad es algo muy común en las parejas no digo que esté bien pero sucede a veces por gusto por distracción por falta de amor por falta de sexo lo que sea no está bien pero sucede ¿tú perdonarías una infidelidad? ¿cuándo sí la perdonarías? me lo dices al regresar así la cosa gracias por estar pegaditos con nosotros estamos hablando de la infidelidad a lo mejor tú ya la viviste a lo mejor estás pasando por una infidelidad o a lo mejor ya lo pasaste ahora te pregunto a ti que nos estás escuchando ¿alguna vez has perdonado una infidelidad? este tema surge porque en Brasil una pareja se pelearon porque el hombre le estaba siendo infiel con una menor de edad que es terrible es un delito pero la mujer le corta el miembro y a pesar de eso lo perdona ¿por qué? porque vuelven o sea volvieron a estar juntos después de años me pregunto yo así a grandes radios Tommy ¿tú perdonarías una infidelidad? no compañera definitivamente no definitivamente no pero aquí en lo que mencionaste creo que se perdonaron ambos ¿no? porque si a ella le perdonaron la infidelidad pero pues también lo que le hizo ella no es cualquier cosa compañera sí 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 fue por él pero bueno se perdonaron la infidelidad ¿tú César? mira yo siempre he dicho para mí mi forma de pensar el sexo es como un masaje relajante nada más o sea el sexo ahora una infidelidad para mí es cuando ya involucra sentimientos y ve seguido a esa persona o sea ya va más allá del sexo si es un acostón de unas horas nada más a mí no me importa la verdad a mí a mí chiquibaby este pero pues ya sí si se intercambian teléfono y empiezan a mensajearse y vuelven a salir y van al cine o hacen otro tipo de cosas ahí sí es infidelidad para mí eso no lo perdono eso no el sexo lo perdono pues fíjese que yo no he estado en ninguna situación así te soy muy honesta de tener que perdonar una infidelidad y tocó maderas pero no pero yo tengo un poquito de como siento yo que soy muy de pantalones no jamás porque siento que si ya te ponen una si te ponen el cuerno ya siento que es porque algo no está bien o algo que tenga que ver puede ser mi culpa también porque no cuida el changarro o sea también pudiera ser mi culpa pero yo siento que yo no perdonaría ni un ni un acostón mejor mejor preferiría tener una relación abierta y que me pidiera permiso la verdad pues sí pero tú dijiste una vez y no me equivoco que si tu marido se acostaba una vez ojo por ojo diente por diente o sea un intercambio y si tú te acostaste pues ahora dame permiso o sea si se vale también o no no pero con permiso o sea ya esa es una relación abierta pues patrón nomás quiero que quede claro que yo no participé en este segmento yo no participé aquí yo nomás pregunté yo nomás pregunté oigan ya volvemos así la cosa mis amores vamos a hablar del mundo de la farándula y bueno farándula porque ya Andy Ruiz boxeador Andy Ruiz Jr. ya se ha convertido en el mundo de la farándula porque es amigo de un montón de famosos y actualmente la pareja de Mayeli Alonso quien está esperando un hijo de él pero bueno el punto es que él estaba enfrentando cargos de violación y abuso sexual por parte o sea la acusación es por parte de su expareja porque no estaban casados pero tienen hijos juntos pues déjenme decirles que ya fue la audiencia de manera virtual allá en la corte de San Diego y pues yo siento que salió Ganón el Andy Ruiz salió Ganón porque ella tiene que despojar de tiene que entregarle todo lo que es de él tiene que salirse de la casa donde vive que es de él y aparte hay una orden de restricción en su contra ya lo de los hijos y lo de la manutención y child support se va a ver para el mes de agosto Tommy en donde se va a definir que aunque no están casados pues él tiene un pues una responsabilidad como padre de darle cierta cantidad a ella por los niños pero en sí a grandes rasgos salió Ganón él honestamente creo que perdón Cesarín creo que ganó la justicia chiquibaby porque esto era una acusación penal ella de violación y recordemos que también en una pelea esta mujer lo apuñaló en mi opinión en mi opinión esta mujer estaba nada más llena de celos y de coraje y al ver que él ya estaba en otra relación estable ahí sacó todo obviamente no lo pudo comprobar en corte y perdió lo demás lo que tú mencionas ya es otro asunto ya en la corte familiar pues a ver cuánto te voy a dar de lana y lo que sea pero esto era muy delicado Cesar él le podía quitar sus títulos y ir al bote totalmente yo creo que como dices tú la justicia a final de cuentas yo no estoy asegurando que la señora esta la ex mujer de Andy Ruiz sea una persona ardida perdón por la palabra pero hay mucha gente ardida y que inventan cosas chiquibaby y qué bueno que la justicia llegue al fondo de la situación y de la verdad y no metan a la cárcel o culpen pues a gente inocente Cesar le decía a mi abuela luego luego se le ve la zanca al pollo Muñoz cómo no la vas a ver ardida por Dios yo pienso que está ardida digo yo pienso no sé yo también tú Jimonis mojate también no 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 yo sí pienso que fue fue por por ardida la verdad tristemente a ver mis amores la verdad que como está la situación económica en el país pues ya son muy pocas personas las que se dan el lujo de comprar casa honestamente porque está la cosa difícil los intereses altos están las casas caras o sea la verdad donde casi donde me cuentes de menos aquí en los Estados Unidos entonces se hizo un estudio y dijeron cuáles son los cuatro estados en donde el alquiler es el más alto de los Estados Unidos aquí les va anoten número cuatro Hawái dicen que en promedio en Hawái el alquiler promedio escuchen este es el promedio puede ser más alto o más bajo pero realmente yo creo que de aquí no baja dos mil quinientos doce dólares el tercer lugar lo obtiene el Estado Dorado que me imagino que es lógico agarramos medalla de bronce con dos mil quinientos treinta y un dólares en alquiler promedio está carísimo después le sigue Nueva York a pesar de que últimamente dicen que el real estate y los bienes y raíces ha bajado en Nueva York porque como está la situación allá media feita pero Nueva York en general como Estado no nada más Manhattan pues porque pensamos en Nueva York y pensamos en Manhattan pero Nueva York es muy grande el alquiler promedio dos mil seiscientos treinta y nueve pero curiosamente lo que nadie pensaría el primer lugar no es ninguno de los que acabo de mencionar el primer lugar se lo lleva Massachusetts que es en la costa este del país también en donde el promedio de alquiler son dos mil setecientos catorce que es la capital es Boston en donde hay muchas universidades allá hay mucho dominicano por allá en Boston donde los escuchan y la verdad es que es muy triste pero fíjate que yo voy a decirles algo yo creo que la Florida no está dentro de esta lista porque obviamente la Florida hay lugares en donde pues es económico vivir ¿no? a las afueras pero Miami se ha vuelto costosísimo un alquiler tú por tres mil dólares no consigues nada si usted gana menos de ciento diez mil escucha Muñoz ganas menos de ciento diez mil en Massachusetts eres un pobre gato no te alcanza ni para vivir esperemos que las cosas cambien en un futuro cercano para bien de todos los estadounidenses o de menos los que vivimos acá el show de Chiqui Baby aquí tenemos licenciatura en mitote el show de Chiqui Baby estás escuchando el show de tu Chiqui Baby mis amores vamos a hablar de la inteligencia artificial porque ya es un hecho mis amores la inteligencia artificial está quitándonos las chambas y pensamos que nada más era el otro día si les platiqué que el otro día fui a un Carlos Junior que era un Carlos Junior nuevo y me tomó la orden la computadora o sea yo two fries medium one coke y me lo repetía pero era una computadora no era una persona entonces ya ahí es un jale pero ahora también está quitando a periodistas de la chamba mira vámonos por partes este porque aquí más de uno se va a poner nervioso Chiqui Baby esto se veía muy lejano se veía como que pasaban las películas 50 años más adelante pero es una realidad quien comenzó haciendo este experimento y ya tiene 5 años Chiqui Baby que comenzó es la China tiene muchísimos presentadores de noticias gente que te da el clima que son inteligencia artificial nada más una imagen que habla muy bien que no se equivoca y que es muy económico en México pareciera que estábamos desconectados pero en México en Radio Fórmula una empresa importante Muñoz que tú conoces muy bien aquí fue cuando López Dóriga le da la bienvenida a Nat quien sería la primera empleada de Radio Fórmula creada con inteligencia artificial escucha he entrevistado a papas he entrevistado a reyes he entrevistado a líderes de todo el mundo pero ¿sabe qué? la entrevista de hoy algo que pues que me asombra el caso de Nat Nat es la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula así de ese tamaño hola Nat ¿cómo estás? hola Joaquín cuéntanos de ti claro soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y estoy emocionada de unirme al equipo de Grupo Fórmula si pues aquí lo hemos tenido pero pues suenan como robots para mí no es lo mismo que como uno que tiene su estilo es auténtico al regresar te voy a contar la historia de una persona que pensaba exactamente igual que tú y que César y te vas a quedar heladísima te lo juro ay como me caigo el show de Chiqui Baby estás con te gusta gusta Chiqui Baby yo vamos directamente hablar de este de la inteligencia artificial yo siempre he creído que qué bueno que hay inteligencia artificial para cosas que necesitemos pero honestamente no es lo mismo bueno Chiqui Baby había mejor dicho un presentador de noticias el equivalente a Jorge Ramos si tú lo quieres en Corea Chiqui Baby que pensaba exactamente igual que tú igual que César ay qué padre bueno damos la nota pero alguien así jamás me va a poder reemplazar pues le dieron su carta de despido Chiqui Baby ya no está más contratado en esa empresa ese que se creía intocable y lo reemplazó inteligencia artificial que le va a costar a esta empresa televisiva Chiqui Baby únicamente 450 dólares al año el canal número uno de noticias ya tomó el riesgo de poner inteligencia artificial y quitaron al que pensaba que jamás le iba a pasar Chiqui Baby me gustaría escuchar la opinión de ustedes que piensan como este tipo ¿tú Chiqui Baby o yo? dale César yo sigo pensando lo mismo mira yo creo que hay gente habemos personas en los medios como Adamari López como Chiqui Baby como Galila Montijo y como un servidor que comunicamos con el público o sea hacemos la química transmitimos el sentimiento o sea de verdad no nos van a llegar que tiemblen otros Tomás que tiemblen otros Tomás nosotros no la verdad yo no tengo miedo ¿tú Chiqui Baby? yo pienso que la inteligencia artificial que se usa para otras cosas pero o sea al rato mejor me quedo con la inteligencia artificial y corro a César o corro a Tomás a ver a mí no mira Chiqui Baby dice la Biblia y sin ser tan creyente Chiqui Baby dice que aquel que piense que esté de pie cuídese de no caer este tipo Chiqui Baby decía exactamente igual por favor mi estilo mi forma de conectar de comunicar nunca me lo van a quitar y ándale toma Chango tu banana que ya lo reemplazó la inteligencia artificial patrón bueno señores regresamos con más del mundo de la farándula Cristian Castro vetado de este programa ya les digo por qué ya me canso vamos directamente a hablar de Cristian Castro que de verdad ya me tiene cansado o sea ya parece que se está burlando de nosotros con el cambio de novias como de calcetines es más creo que tarda más en cambiar de novia que de los calcetines que usa yo estoy contigo 100% Chiqui Baby fíjate que aseguran que Cristian Castro su última novia Ingrid Wagner argentina para variar que lo vimos él mismo compartiendo historias en Instagram en redes sociales fotografías hace una semana dos semanas y que el mismo público que ya tenía nueva novia bueno dicen que esta chica Ingrid con cinco hijos además una abogada y artista plástica lo abandonó a medio viaje en Europa que ella lo terminó al gallito feliz que le dijo que no podía más con sus locuras con su inestabilidad que estaba loco literalmente le dijo que estaba loco y que se fue que agarró sus cosas y se fue y lo dejó tirado en Europa a medio viaje wow wow pues es que si Cristian pues pero no sé si echarle también la culpa a las mujeres o sea si ya sabes cómo es a qué vas no Tomás si híjole yo creo que ya te conté una historia medio fuertecilla con él chiqui baby una experiencia pero mira te la platico brevemente él fuimos a una pelea nosotros a Las Vegas y entonces un amigo que ustedes conocen el naranjito se lleva muy bien con él y él traía una mujerona española nos pidió de favor que la lleváramos a comprar cosas para distraerla en lo que él se metía al cuarto a otra mujer chiqui baby claro no ese es bravo ese sí es bravo tendrá algún tendrá alguna bronca en el rubro sexual o sea por no decir como que le gusta mucho el sexo pues mira yo tengo una amiguita conocida que anduvo con él como seis meses y me contó unas cosas de la intimidad muy fuertes chiqui baby que no me ahora cuando dices amiguita es amiguita o amiguito amiguita no amiguita amiguita la que tiene unas cuantas lebritas de madre a Muñoz sí ya déjale bueno no voy a decir quién una de ellas oigan pues bueno vamos a seguir con mucho más oye juego de voces como les ha gustado a ustedes por univisión con Angélica Vale ya me lo cuentas oye vamos a hablar de juego de voces este show que me parece muy original y muy divertido que incluso oye pues imagínate en el día de estreno tener a Gloria Trevi y a sus hijos oye tremendo bombazo Televisa la verdad a veces se pasa con cosas tan extraordinarias como esas no estuvo espectacular ahora que lo mencionas el número musical de Gloria Trevi con sus dos hijos además Ángel Gabriel cantando el tema de celos que recordaron cuando ella en el 2008 si no me equivoco hace 15 17 años llevó al niño chiquito a un programa de televisión en México bueno tenía 6 7 años Ángel Gabriel y cantaron la de celos ahora volvieron a cantarla que por cierto viene Gloria Trevi con ese sencillo lo lanza el día de hoy tengo entendido bueno y entonces Ángel y Cavale espectacular como conductora se come ya a Galilea Montijo Ángel y Cavale en este momento con carisma facilidad de palabra espontánea etcétera los concursantes que son papás famosos consagrados contra los hijos de los famosos herederos así se les llama consagrados herederos son dos equipos bueno Alicia Villarreal y Melanie por ejemplo Lucerito y Mijar el Lucerito está bárbara chiquibaby un carisma y un talento que tiene la mujer Erick Rubín con su hija Mía que también Mía canta tremendo es muy buena cantante la hija de Erick Rubín y Andrea Legarreta Lalo Capetillo papá y Lalo Junior que Lalo Junior no tiene mucho talento pero tiene mucho carisma y está guapísimo el chamaco el hijo de Eduardo Capetillo y ahí va mejorando la voz y por último Isabela Scurain de Pandora que sabes que ella es grande entre las grandes con su hijo Joss que también Joss oye tiene mucho carisma y canta padrísimo el muchacho está entretenido el programa muy buena producción de verdad muy buena producción chiquibaby un programa familiar que bueno voy a checar los ratings para que me digan que tal le ha ido yo espero que bien yo espero que muy bien aparte que Angélica esté en su mejor momento y creo que es una muy buena idea de show pero bueno al regresar mis amores esta es una nota oh my god ¿puede alguien perder la vida por exceso de sexo? el show de chiquibaby escucha al show escucha al show que te informa y alegra tu día el show de chiquibaby así la cosa mis amores oye vamos a hablar de esta historia una mujer de 44 años de origen americano la encontraron sin vida en un hotel en Málaga en España y bueno empezaron las investigaciones y pues toma la cachetona que los investigadores deducen que la muerte de la mujer de 44 años bastante joven dicen que fue por exceso de sexo ok y encontraron al hombre con vida con la pareja de también 50 años el americano también incluso pues lo están investigando porque dicen que él pudo haber tenido algo que ver con la muerte de ella aunque pudiera haber sido accidental pero fue debido a tener demasiado sexo ustedes podrían creer eso si esta mujer de 44 años chiquibaby y el esposo está cooperando ya lo han comprobado la prueba de este homicidio es extremo sexo ahora no de repente la cantidad de sexo si no hay gente que empieza a explorar con juegos y cosas peligrosas que le meten una cuerda que le meten una pesa que le meten cosas que para nosotros pueden ser raras y de repente pues se les pasa la mano chiquibaby como se llama eso de que como que te ahorcan que le gusta mucho la gente no si que porque dicen que sientes un un erotismo muy cañón pero hay que tener cuidado ay no 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 yo yo si soy muy cuidadoso mira que conmigo han querido jugar juegos muy de repente muy pues si muy muy sádicos se podría decir y yo soy muy aventado y muy arriesgado pero tengo un límite chiquibaby de verdad de verdad porque si me da miedo bueno así con esta nota bien light nos despedimos yo quisiera morirme así chiquibaby total pues hay muchos hombres que es lo que quisieran pero bueno mañana regresamos recuerden que mañana hay nuevo episodio de ada y chiqui de show en youtube ya sobrepasamos los dos millones de views así que muchísimas gracias a ustedes oye el tema no puede tu fue mañana mañana les digo que chismoso eres la verdad tan gordo muñoz pero regresamos el show de tu chiqui baby boost mobile boost mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un samsung galaxy a 15 5g por 39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5g más grandes del país con boost mobile cambiarse es fácil solo visita boost mobile punto com boost mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere auto pay 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boost mobile punto com para detalles